Familia, bendiciones a todos. Este video es un video corto, espero, como si nos estuviéramos tomando un café. Gracias por los comentarios, espero que esto les sirve. Si este tipo de videos les sirve, por favor, suscríbanse, comenten, escriban. Pero honestamente yo no estoy haciendo estos videos para hacer una demostración de algo o nada por el estilo. Lo que yo quiero es que realmente les sirva. Entonces, si esto les sirve, platíquenme. Y este video creo que muchos no lo van a terminar de ver, pero creo que los que lo terminen de ver, les va a servir mucho y hasta creo que les puede ahorrar como un año de su vida en cuanto a experiencias. Porque yo creo que hay cosas que podemos aprender, debemos aprender, es sabio aprender de la experiencia de otros. Hay cosas que sí debes hacer tú, por ejemplo, andar en bicicleta, practicar tu guitarra. Tú lo debes hacer, nadie lo puede hacer por ti. Pero hay otras cosas que otros ya experimentaron y vieron y es inteligente de tu parte que los escuches, que tomes nota y que lo tengas como información. Y de esa manera tú vas a poder ahorrarte tiempo y avanzar más en cosas que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo. Y lo que quiero hablar es esto. Si tú quieres tocar música por los siguientes cinco años, entonces toca tu música favorita y escucha la música que más disfrutas. Y yo creo que en los siguientes tres a cinco años vas a estar tocando o siendo parte de una banda o quizás hasta grabando algo. Pero si lo que quieres es hacer música de aquí, o sea, de aquí y todos los siguientes quince años, aún veinte años, yo creo que es importante que tú acrecentes tu conocimiento musical, tu vocabulario musical y escuches música de varias décadas. También que leas libros de varias décadas. ¿Por qué? Porque eso te va a informar más, vas a ser más sensible a comunicar y vas a estar más preparado para las oportunidades que vengan. Porque yo sinceramente creo esto. Debes buscar la preparación y no la oportunidad. Hay gente que busca la oportunidad, a dónde mando el demo, a quién le hablo, a quién le escribo, a quién esto. Y muchos de ellos ni están preparados. Es mejor estar preparados y estar sirviendo en donde estás y seguir preparándote. Y cuando la oportunidad llegue, vas a estar listo. Pero entonces, de lo que quiero hablar es esto. Algunos me han preguntado, oye, ¿llegaste a trabajar con Marcos Huida a los 18? Y realmente, yo comencé mucho antes. Mis hermanos, ya platiqué en otro video, hacen música desde que yo era un niño. Servían en la iglesia o hacían grabaciones. Y Luis Enrique, mi hermano, me invita por primera vez a grabar con él. Yo tenía 13 años y grabé bajo. Eran los tiempos cuando grabamos con cinta. Vinimos a Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Y era con cinta, eran esos estudios donde estábamos todos juntos. Y uno, dos, tres, cuatro y vámonos, ¿no? Todo eso me iba dando experiencia. Tocaba en la iglesia. Ya expliqué en otro video cómo aprendí algunos de los instrumentos. Era por servir en la iglesia. Era porque no había quien tocara un instrumento. Entonces, lo iba tomando. Pero algo con lo que yo crecí muy bendecido era que la música que se escuchaba en mi casa era de todos los tipos, de varias décadas. Y música muy buena. Como que yo empecé a darme cuenta que había música, wow, conecta con el espíritu. Y había otra música que era más emocional. Así como ahora. Hay música que se le dice música cristiana, pero que solo toca las emociones. O hay música que está muy basada en la palabra de Dios. Y hay otra música que entretiene. También musicalmente hay... Yo empecé a darme cuenta que había tiempos, ¿verdad? Cuando se tocaba esta progresión. Música cristiana, secular. Era una progresión que se usaba mucho. O después, cuando surge el rock, ¿verdad? O ahora en día que usamos esta progresión mucho. O varias. Dicen sociólogos y expertos, dicen que la cultura se va cambiando cada tres a cinco años. Y pasa con la música también. Ahora, creo que es importante que basemos toda nuestra vida en la palabra de Dios. Romanos 12.2 dice, No se conformen a este siglo. No se amolden a esta cultura. Sino renuévense. Digo, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Entonces, la meta es conocer la palabra de Dios. No la renovación. No el nuevo acorde. No el nuevo ritmo. No el bombo más ponchado. No. La meta siempre es conocer al Señor y lo que Él quiere para nosotros. Por eso yo creo que la mejor manera de invertir nuestra vida es conociendo a Dios. Y de ese conocimiento, ese amor que Él nos da, entonces nosotros compartirlo con otros. Pero así como Pablo estaba preparado, él estudió, se preparó, él sabía de la cultura, pero no basaba su ministerio en lo que veía en la cultura. Él dijo, no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios. Él sabía que el poder de Dios estaba en el Evangelio, en que Él murió y resucitó. Entonces, la base está en ser guiados por el Señor, estar basados en su palabra. Aún así, lo que estoy diciendo es, busquemos expander nuestro conocimiento musical para usar eso como una herramienta. Y es ahí donde yo creo es vital que los viejos, los cuarentones, cincuentones, como yo, yo tengo 45, casi 46 años, que no volteemos a ver a los chavos y digamos, ah, estos nomás quieren un ritmo de cualquier acorde y no saben de escalas, no saben de... Y en cierta manera es cierto que hay ciertas cosas o conceptos musicales que no le toman tanta importancia en este momento. Pero yo creo que es importante saber que hay una voz que tienen y hay una carga y hay gente que busca al Señor y que quiere comunicar eso. También es importante que adolescentes o jóvenes sepan en apreciar a los más grandes. Y esto es importante hacerlo porque a veces en la iglesia es donde nos juntamos. A veces hay cuarentones tocando con adolescentes y de repente los adolescentes dicen, no, pues estos cuates solo quieren esas canciones noventeras y todos sus acordes. Y luego los viejos dicen, no, estos nomás quieren 10 kilos de rever y en vez de estar haciendo, separando esas diferencias, mejor ver cómo se pueden hacer cosas para el Señor. Entonces, y juntos y servir a la iglesia. Entonces lo que quiero animarte con este video que no quiero que se alargue es, escucha músicas de varias décadas, encuentra que es lo valioso en cada década. Y te vas a dar cuenta que a veces hay décadas donde no estaba tan amarrada la banda, pero cómo comunicaba algo. O puedes ver el poder de hacer una letra en la palabra de Dios y cómo comunica. Y date cuenta, wow, estas canciones han durado, ¿por qué han durado tanto? O esta canción está tan sencilla y cómo comunica. Que tú mismo empieces a estudiar esas canciones para entonces llevar eso a tus composiciones, a cuando tú estás tocando y estás dando cuenta. Bueno, ahí el sol va a funcionar mejor y luego nos vamos a do o dices, bueno, a lo mejor ahí sí puede ser. Y un tipo de cambio. Eso no suena tan bonito. Pero tú te vas dando cuenta al escuchar otras cosas y ver cómo comunica. Entonces, por ahora voy a terminarlo aquí diciendo, expande tu conocimiento musical encontrando el valor en música de varias décadas. La bendición de que yo pude estar produciendo y grabando y tocando en muchas grabaciones desde muy joven. Ahora yo me doy cuenta, número uno absolutamente es la gracia de Dios. Pero Dios también usó el que yo crecí en un ambiente donde había música de muchos tipos. Entonces, si tú eres papá, muéstrale a tus hijos lo valioso de varias décadas de música, diferentes cosas que pasaban. Pero sobre todo, que tú busques a Dios diciendo, Señor, yo no quiero que la música sea lo principal, sino que tu presencia, tu poder, tu espíritu guiándome, guiándome a mi familia para que usemos la música y que otros te conozcan. Así que espero que este video les sirve. Si les sirve, comenten. Si hay cosas que a ustedes les han servido y que yo no estoy mencionando, comentenlo. Sería bueno que en esta comunidad nos bendigamos unos a otros y aprendamos unos de otros. Así que bendiciones a todos, Dios los bendiga y nos vemos pronto.